Ok, bienvenidos a esta clase de bolsa. Vamos a aprender cómo ganar de las elecciones de Estados Unidos y varias acciones que deberían de mover. Obviamente voy a empezar para los nuevos desde el cero que vamos a introducir que es la bolsa y de ahí vamos a entrar a cosas más avanzadas para enseñar cómo aprovechar ese movimiento. Es uno de mis favoritos tiempos las elecciones para ganar en la bolsa de valores. Así que, primero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Vicente Luz. Fui corredor de bolsa por más de cuatro años con una empresa que se llama Newbridge Securities. Después de ese corredor, creamos nuestra compañía de educación que enseñamos gente alrededor del mundo cómo invertir en la bolsa de valores y cómo invertir en el mercado de divisas. Ok, así que vamos a aprender hoy cómo funciona la bolsa, por qué invertir en la bolsa, es el mejor negocio que existe. Toda la tecnología que muchas veces nos confunde cuando escuchamos una noticia, qué es el Dow, qué es el Nasdaq, qué es el New York Stock Exchange. Vamos a aprender cómo colocar una transacción, cómo se hace, cuál es el proceso para abrir una cuenta con un corredor, cómo emitir una orden. Vamos a hablar de opciones sobre acciones y de ahí vamos a enseñar cómo aprovechar las ganancias con el movimiento que va a tener las elecciones. Que te puedo decir, hace cuatro años, en el día de elecciones fue la ganancia, hace cuatro y también hace ocho años, fueron las ganancias más grandes en un día para mí personalmente y lo vamos a repetir. Creo que con estas elecciones va a ser hasta más grande los movimientos que va a tener la bolsa. Así que, ¿cuáles son las herramientas para invertir en la bolsa que necesitas? ¿Necesitas una computadora con acceso a la internet? ¿Necesitas un poco de capital? Lo mínimo para empezar, yo diría, sería unos 500 dólares. Obviamente, lo más que puedes invertir, más va a ser tu retorno. Y necesitas una cuenta con un corredor de bolsa. ¿Por qué invertir en la bolsa es el mejor negocio que existe? No necesitas empleados, no hay inventarios, no hay cuentas por cobrar, no tienes que transportar ningún producto, no hay costos de publicidad, no tienes que mantener una oficina. Puedes trabajar de cualquier parte del mundo y eso es lo más beneficioso. La libertad de tiempo que te da. Que puedes trabajar de cualquier parte del mundo y tú decides tu horario. No tienes que estar atado a un horario de oficina, trabajar. Eso es lo que más me gusta. Yo puedo viajar a cualquier parte del mundo, llevar mi computadora y puedo estar trabajando de cualquier lado. No es necesario empezar con una gran inversión como en otros negocios. Como dije, con 500 dólares y abriste tu negocio de invertir en la bolsa de valores. Así que con poco capital puedes aprovechar este negocio. Así que, ¿qué es lo que estamos comprando y vendiendo? Estamos comprando acciones. Y las acciones son títulos emitidos por una compañía, obviamente con el fin de obtener capital. Cuando compras acciones, estás comprando parte de la empresa y el valor de esas acciones fluctúan todos los días. Por ejemplo, el valor de las acciones de McDonald's, de Google, de Apple, de Netflix. Estás comprando acciones en las empresas más grandes del mundo y a veces estás comprando en empresas pequeñas con la acción. Y estás comprando y revendiendo y lo estás haciendo todo desde tu computadora. El valor de estas acciones se mueve dependiendo el futuro comercial de la empresa, el sector a cual pertenece, las noticias internas y muchos por especulación, por los que están haciendo los compradores y los vendedores. ¿Qué es la bolsa de valores? Es el lugar donde se llevan a cabo estas transacciones. Y vamos a hablar de las bolsas más importantes del mundo. Pero las bolsas de Estados Unidos tienen diseñado un sistema que es un sistema para juntar compradores con vendedores. Y lo hacen, ellos publican y cuando entremos vamos a ver dos precios para cada acción. Publican un precio de compra que se conoce como el Ask Price. Publican un precio de venta que se conoce como el Bid Price. Y todas las compras y ventas se hacen directa a los especialistas. Cada acción, por ejemplo, la acción de Apple en la bolsa de valores tiene un especialista. La acción de Microsoft tiene un especialista. La acción de Netflix tiene un especialista. Y el especialista lo que hace es establece el mercado. Él le compra a todo mundo y él le vende a todo mundo. Por ejemplo, la acción... Vamos a dar un ejemplo de Netflix. Él dice, ok, si quieres comprar la acción de Netflix, cuesta 106 dólares con 50 centavos. Y si tú me la quieres vender, yo la estoy comprando en 106 dólares y 45 centavos. Entonces, el diferencial entre el precio de compra, que la tecnología que usan los inversionistas es el Ask Price, y el precio de venta, que es el Bid Price. Ese diferencial es lo que se llama el Spread, que en este caso es 5 centavos. No necesariamente siempre es 5 centavos. Puede ser más o menos. Estos 5 centavos va al especialista. Él se gana el dinero entre la diferencia entre el precio de compra y precio de venta. Pero la ventaja de tener estos especialistas es que siempre hay un comprador y siempre hay un vendedor para todas las acciones. Ok. Así que, ¿cómo haces la compra? Porque muchos me dicen, yo quiero empezar a invertir en la bolsa. No he escuchado de la bolsa, pero ¿cómo hago la compra? La ventaja de la bolsa es que cualquier parte del mundo que tú vivas, puedes vivir en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en casi todos los países, te permiten invertir. Hay bien poquitos. Solo los países, obviamente, comunistas no te dejan las regulaciones de Estados Unidos como China o como Cuba. Cuba, hay ciertos países que no puedes invertir, pero de ahí, este negocio está abierto para todo el mundo que puede negociar estas acciones. Si lo puedes, tú abres una cuenta con un corredor que vamos a enseñar cómo abrir. Tú depositas dinero a ese corredor que están en Estados Unidos, obviamente, porque estamos negociando con la bolsa de Estados Unidos. Y ellos te van a dar un usuario y contraseña para entrar a tu cuenta. Y desde tu cuenta, puedes entrar de cualquier lugar del mundo y emitir las compras y ventas. Y estas compras y ventas se hacen en segundos. Vamos a enseñar los ejemplos. Así que, ¿cuáles son las principales bolsas de Estados Unidos? Hay tres bolsas principales en Estados Unidos que nos vamos a enfocar. La primera bolsa es la que se llama el Nasdaq. Y el Nasdaq negocia a más de 3,600 empresas. Es una bolsa 100% electrónica. Así que, si yo quiero comprar estas acciones, se hace todo electrónica. Si entras a la bolsa de New York, que está el Nasdaq, no hay corredores físicos. Todos los corredores son electrónicos y computadoras. Aquí se negocian empresas como Apple, como Google, como Microsoft, como Amazon, Dell Computers. Todo esto es negociado en esta bolsa. La siguiente bolsa más grande de Estados Unidos es la que se llama New York Stock Exchange. Y esta es una de las más, es la más antigua bolsa. Tiene más de 2,800 acciones. Y aquí sí hay corredores físicos. Aquí negocian empresas como Citi, JP Morgan, Bank of America, American Express, Visa. Las acciones de esas empresas negocian en esta bolsa. Y la tercera bolsa principal es la que se llama el American Stock Exchange. Que negocia alrededor de 800 empresas. Y digo alrededor porque siempre están añadiendo o eliminando acciones. Ahora, también hay compañías extranjeras, y van a ver que no solo acciones de Estados Unidos. Por ejemplo, Ambev, que es la cervecería centroamericana, mexicana, perdón. Negocia sus acciones en Estados Unidos. Toyora, que es la empresa japonesa de carros, negocia sus acciones en Estados Unidos. También negocia sus acciones en Japón. Pero tú puedes comprarla desde la bolsa de Estados Unidos a través de lo que se llama un ADR. Ahora, cuando escuchas en la bolsa de valores. Cuando tú escuchas que el Dow sube, o el Dow baja, o el S&P. Esto es lo que se están refiriendo a lo que se llama un índice. Y un índice, cuando tú miras las noticias o las prensas. Casi siempre solo te dan los índices. ¿Qué es un índice? Es un conjunto de acciones. En vez de decirte si subió o bajó. Es como poner una canasta de acciones. Por ejemplo, el Dow Jones, el Nasdaq, es una canasta. Compara varias acciones, no solo una acción. Por ejemplo, el Dow Jones, compara el precio de las 30 más fuertes acciones. Y eso es lo que sale en las noticias si el Dow subió o bajó. Cuando te dicen que el Dow subió, quiere decir que el valor conjunto de estas 30 empresas subieron. O si el Dow bajó, quiere decir que el conjunto de estas 30 empresas bajaron. Así que sumas el precio de esas 30 empresas y lo divides por este constante. Y eso es lo que te da el puntuaje. Así que por ejemplo, si yo voy a una página de noticias que me gusta. Se llama cnbc.com Así que si yo pongo aquí cnbc.com Vamos a ver que se conecte. Y voy aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, aquí lo que me dice el Dow. Hoy subió 112 puntos. Quiere decir que el conjunto de esas 30 empresas subieron el valor hoy. No quiere decir que todas las empresas subieron el valor, pero el conjunto de esas 30 empresas. Así que estos sirven para determinar la dirección de la bolsa de valores. También, y pueden ver cuáles son las empresas que están en el Dow. Son las más fuertes. Por ejemplo, empresas como Boeing, Bank of America, Caterpillar, American Express, Pfizer, McDonald's, Disney, Walmart. Estas empresas componen en el Dow. El otro índice principal es el que se llama el Nasdaq. Y este es compuesto de 2,840 empresas. Que tiene empresas de tecnología, biotecnología, energía y telecomunicaciones. Ok, así que si tú miras aquí, el Nasdaq, quiere decir que el conjunto de esas 2,800 empresas subieron en valor. Y casi la mayoría son de tecnología o biotecnología. Ok, así que aquí te da un índice que subió en valor. Por ejemplo, Apple, está en el Nasdaq. Google, está en el Nasdaq. Son compañías de tecnología. Amazon, está en el Nasdaq. Son compañías de tecnología. Ok, la tercer índice es el que se llama el Standard & Poor, Standard & Poor 500. También conocido como el S&P 500. Que esta compañía califica las 500 más fuertes empresas. Ok, desde 1923, las 500 top empresas. Ok, así que aquí pueden ver estas 500 top empresas. Ok, 924 subió hoy, el valor que es 0.4%. Aquí te dice el valor acuestado el S&P. Después voy a enseñarles cómo pueden ver los gráficos para ver la tendencia que ha tenido el SPY, la tendencia que ha tenido el Dow Jones, la tendencia que ha tenido el Nasdaq. Y algo que van a aprender es que podemos ganar dinero si la bolsa sube. Ok, eso es lo que la mayoría saben, pero también que pueden ganar dinero si la bolsa baja. Ok, que es muy importante, especialmente por lo que lo voy a explicar hoy y mis proyecciones que creo que van a ocurrir. Ok, que podemos ganar bastante dinero si la bolsa baja. No necesariamente. El error muy común, muchos piensan que solo se puede ganar dinero si la bolsa va a la alza. Ok, así que vamos a continuar aquí. Ok, así que cuando cada empresa, cuando se registra a la bolsa, se les asigna lo que se llama un símbolo. Y este símbolo siempre es de una a cinco letras. Por ejemplo, Microsoft tiene su símbolo y es MSFT. Ok, ese fue el símbolo que le dieron. Así que si yo quiero buscar la acción de Microsoft, pongo MSFT y ahí puedo ver su símbolo. Si yo quiero ver el símbolo de General Electric, es GE, o si quiero ver el valor de las acciones. Si quiero ver de Citibank, es C. Ok, así que cada empresa tiene un símbolo y es la manera de buscarla. Y es única porque pueden haber varias empresas con similar nombre, pero solo una que tenga el símbolo. Así que por ejemplo, si yo voy aquí a Disney World, ok. Yo pongo aquí arriba, regreso a CNBC y pongo aquí y hago click, pongo Disney, D y S, ok. Y miro, pongo el símbolo y me dice a cuánto cerró el precio. ¿Cómo se lee esto? La bolsa de valores abre todos los días de lunes a viernes, ok. De nueve y media a cuatro horario de New York. Así que dependiendo de dónde me estén escuchando, siempre se ajustan al horario de Nueva York. ¿Ok? Así que aquí está 92 dólares con 45 centavos. Es lo que cerró una acción hoy. Bajó 14 centavos. De lo que había cerrado ayer el precio. Y el volumen es cuántas acciones se negociaron. Hoy se negociaron 5.2 millones de acciones de Disney World. Así que ahí pueden ver la cantidad de negocio que se hace en la bolsa de valores. Hay 5.2 millones de acciones solo en Disney World. Por ejemplo, si yo quiero ver, si no me hace el símbolo, puedo escribir el nombre. Por ejemplo, si pongo Facebook y encuentro la que esté de Estados Unidos. Porque muchas veces hay varias acciones que negocian en varios países. Así que aquí podemos ver que Facebook negocia ahí. Así que su símbolo es FB. ¿Ok? Y puedo ver, ok, hoy la acción de Facebook está en 128 dólares con 47 centavos y subió 28 centavos. Hoy se negociaron 12 millones de acciones de Facebook. Ok, así que voy a abrir preguntas por ahora hasta que vamos a ver aquí preguntas que tenemos hasta ahora. Ok, dice, Vicente, ¿puede uno invertir a largo plazo, por ejemplo, a dos años y es bueno invertir así? Sí, sí, tú puedes hacer inversiones a largo plazo o puedes hacerlo, hay gente que compra las acciones y las aguantas a largo plazo. O puedes ser un day trader, gente que compra y vende en el mismo día. Hay gente que también le gusta en la bolsa comprar y aguantar unas semanas. Así que dependiendo del estilo que te gusta va a ser el tipo de trading que vas a hacer. A ver, a ver, otro dice, ¿puedes explicar en detalle el mercado mercado para ir más o menos si el FED decide aumentar las acciones y el greenback se vuelve más fuerte? Sí, sí, voy a explicar eso. Excelente, Luigi. Hoy voy a cubrir bastante en eso. La pregunta era, si puedo explicar por qué si sube la tasa de intereses el Banco Central de Estados Unidos, conocido como el FED, ¿por qué el dólar se fortalece y la bolsa bajaría? Ok, voy a explicar en gran detalle en eso porque creo que van junto con las elecciones y vamos a entrar bastante en detalle en eso. Hola, ¿puedo chequear el comportamiento de acciones como Google ya que lanzó el nuevo Pixel? Sí, vamos a enseñar cómo poner ahí puesto. Puedo invertir con las empresas que suben o bajan en un periodo determinado. Suben o bajan más en un determinado mes del año. Sí, ¿qué vamos a aprender? Eso es lo que se llama Seasonality. ¿Tienes un curso? Sí, estamos programando un curso para Miami para este mes. Lo tenemos programado para el lunes, pero se ha recambiado por el huracán. Vamos a ver cómo afecta la zona y de ahí reprogramar la clase. Voy a continuar aquí. Para elecciones se dispara la bolsa. Vamos a aprender las acciones y vamos a aprender lo que sí sabemos que va a pasar en las elecciones y que ha pasado en las elecciones pasadas y antepasadas, es que hay movimientos grandes. No sabemos si va a subir o bajar necesariamente, pero les voy a enseñar una estrategia que pueden implementar de ganar dinero sin importar si sube o si baja las acciones. Así que vamos a entrar en detalle en esto y vamos a hablar de por qué incrementos en tasas de intereses que creo que vienen pronto afectarían, uno, el valor del dólar y, dos, el valor de las bolsas de acciones. Y vamos a ver ahí, David, cómo saber las acciones que ganan más en menor tiempo. Y les voy a enseñar herramientas que tenemos para ayudar a determinar esto. Ok, así que vamos a continuar aquí y de ahí voy a resolver más preguntas. Vamos a cubrir bastante esta noche. Estoy seguro que van a aprender bastante. Y los que son nuevos, te garantizo que este va a ser un negocio maravilloso, que les va a fascinar. Es algo apasionante, la bolsa de valores. A mí personalmente me fascina, es algo que, encima que es mi trabajo, no lo miro como un trabajo, lo miro como una pasión. Me fascina el análisis y ver las acciones de la bolsa de valores. Ok, así que, ¿cómo puedo ver las cotizaciones? Esa es una de las preguntas. Vamos a entrar aquí. Si yo quiero ver las acciones de Google, por ejemplo. Ok, hay dos páginas que van a usar bastante. ¿Quieren apuntar estas? Stockcharts.com, Bigcharts.com y Finance.yahoo, que son páginas que les va a fascinar ver. Así que, por ejemplo, si yo voy aquí a Stockcharts.com, si yo pongo la acción Google, que su símbolo es G-O-G. Por ejemplo, ahora Google está lanzando el teléfono. Aquí puedo ver el gráfico. Y voy a borrar todo el gráfico y ahí les voy a enseñar herramientas que pueden utilizar. Ok, así que este es un gráfico de lo que se llaman velas japonesas. Ok, es un gráfico a lo que podemos ver las acciones. Ok, cómo se mueven. Y cada vela, ok, aquí me dice la vela, me dice el movimiento que tuvo en un día. Ok, así que aquí abrió el precio y aquí cerró el precio. Y este fue el precio más alto y este fue el precio más bajo. Estos se llaman velas japonesas porque se parecen como una vela. Aquí tienen el cuerpo de la vela y aquí tiene la mecha de la vela. Ok, así que este es el cuerpo y aquí la mecha, lo más bajo y lo más alto. El cuerpo aquí es lo más, donde abrió el precio. Así que, por ejemplo, si el precio abre a 5 dólares y tuvo un movimiento grande ese día y terminó cerrando a 10 dólares, ok, aquí se movió 5 dólares el precio. Ok, así que aquí es donde abrió y aquí es donde cerró. Ok, lo más grande que sea la vela, más grande fue el movimiento. Ahora, si fue al revés, que el precio de la acción abrió a 100 dólares y bajó a 90 dólares, por ejemplo, se va a rellenar de un color y por eso pueden ver que está rellenada. Ahora, aunque abrió a 100 dólares y bajó a 90 y terminó cerrando a 90, a lo mejor lo más bajo que llegó fue 85 en el día y el precio más alto que llegó llegó a tocar 110 en el día porque durante el día el precio constantemente está cambiando por la oferta de demanda de esa acción y eso es lo que forma las mechas. Las velas que suben se dice que es un mercado alcista o las velas toro y las velas que bajan, un mercado bajista o lo que se llama un mercado oso. Usan los osos porque cuando atacan suben sus cuernos. Usan los osos porque cuando rascan, rascan hacia abajo. Los toros suben sus cuernos, los osos rascan hacia abajo. Así que si yo regreso aquí y yo pongo el gráfico, aquí estamos viendo seis meses del comportamiento de Google. Si yo quiero ver más atrás, puedo decir, ok, quiero ver un mes o dos meses de Google. Así que aquí estoy viendo seis meses de Google. Ok, y aquí estamos, así que estamos viendo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y este es el último día, este es lo que hizo hoy el precio. Así que hoy cerró a 776 dólares con 47 centavos. Podemos ver hace unos días el precio casi llegó a 790. En julio, a finales de junio, el precio estaba cerquita de 670 dólares. Así que vimos, mira la subida. Cada una de estas velas es un día. Mira la subida que tuvo en el mes de julio. Aquí puedes ver la bajada que tiene en el mes de junio. Aquí la subida que tiene en el mes de mayo. Aquí la bajada que tiene. Ahora, si yo quiero ver más tiempo, por ejemplo, si yo digo, yo quiero ver lo que ha hecho los últimos tres años. Ok, y aquí puedo ver. Miren, al principio de 2015, la acción estaba en 500 dólares. Y hoy está en 776 dólares. Ha tenido una subida bien fuerte. Ok, ahora si yo quiero ver más tiempo, por ejemplo, si yo quiero ver más de 5 años. Ok, esta página no me da más de 5 años, pero hay una página buena que se llama bigcharts.com. Y ahí yo puedo poner Google, por ejemplo. Y puedo ver si quiero ver una década de Google. Así que una década serían 10 años, obviamente. Ok, perdón, ahí no me ajustó. Voy a poner el decade. Ahí, ok. Así que ahí puedo ver. De Google. Ok, si quiero ver Apple. Si yo quiero ver lo que ha hecho Apple en la última década. Aquí puedo ver. Vienen desde 2008. Ok. Cuando vino la crisis. Y esto es un tema que vamos a tocar hoy. Cuando el gobierno de Estados Unidos, ¿qué hizo cuando vino la crisis de inmuebles? Hizo algo que se llama quantitative easing. Fue un término complejo. Ok. Que hizo el gobierno de Estados Unidos. Y creo que ponen los términos para que nadie entienda lo que están haciendo. Ok. Y dijeron que este quantitative easing iba a mejorar la economía y crear trabajos. Ok. Que era quantitative easing. Hay un banco central que se llama el FED. Ok. O la Reserva Federal. Ok. Y muchos piensan que el banco es del gobierno. No es un banco de gobierno. Es un banco privado. Ok. Si no me creen, vayan a buscar su página. Y miren abajo de la página donde dice Stockhold Company. Es una empresa que tiene accionistas. Hay un buen libro que se llama El Jekyll. El Creature Created in Jekyll Island. El monstruo creado en Jekyll Island. Porque fue creado en una reunión en 1918. En 1818 que se reunieron varias de las familias importantes para crear este banco central. Ok. De ahí hay un departamento del gobierno que se llama El Tesoro. Ok. Y aquí están los bancos. Ok. Y aquí está el pueblo americano. Y esto es bien importante entender esto. Y les voy a explicar por qué entender esto. Voy a poner aquí American Pueblo. Ok. Porque entender esto te puede ganar bastante dinero por lo que va a ocurrir muy pronto, yo creo. Ok. Una de las herramientas que tiene el FED, ok, para estimular la economía, es bajar la tasa de intereses. Ok. Por ejemplo, antes que estaba la crisis, esta tasa de intereses estaba en cerquita del 5%. Esa tasa de interés no es la que tú agarras en tu tarjeta de crédito o la que tú puedes coger en tu banco central. Esta es una tasa de interés que los bancos pueden ir, por ejemplo, Wells Fargo, que ha estado en problemas ahora, Bank of America, Chase, ok. Pueden ir al FED y el FED le dice te presto a esta tasa. Ok. Y obviamente, si les prestan al 5%, los bancos prestan al pueblo al 9%, y se ganan un diferencial. Ok. Así como gana dinero el banco. Ahora, cuando ellos quieren supuestamente estimular la economía, una de las herramientas que ellos tienen es bajar esta tasa de intereses. Y la bajaron cerquita a 0.25, la bajaron cuando hubo la crisis. Ahora la han subido a 0.5, un cuarto de punto, casi ocho años después. Ahora, ¿qué ocurre cuando bajan esta tasa? El propósito supuestamente para estimular la economía es que los bancos, ok. Es que los bancos, si les cuesta menos, porque ahora no les cuesta 5%, les cuesta 0.25, entonces pueden prestarlo al 3%, por ejemplo. Y todavía se ganan un diferencial, o 4%, vamos a dar un ejemplo. Ahora, ¿cómo esto supuestamente estimula la economía? Es que ahora el americano puede ir, estoy hablando americano, cualquier persona que vive en Estados Unidos, puede ir al banco, sacar un crédito. Y de ahí va a comprar una casa, va a tener tarjeta de crédito, va a ir a comprar muebles, va a gastar dinero. Y obviamente cuando gasta dinero, más dinero va en circulación. Ok, sí que es una de las herramientas que ha usado el FED. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Y una de las cosas importantes para ver lo que ha pasado, y lo verás en el gráfico, cuando bajaron las tasas de intereses, los bancos, de 2001 al 2007, te puedo decir, hubo un crecimiento increíble en préstamos para comprar casas. Ahora, lo que ocurrió es que muchos bancos perdieron en esos negocios. Así que, una de las cosas que ocurrió, interesantemente, es que cuando bajaron las tasas de intereses, los bancos fueron a agarrar crédito al FED, y tenían más dinero, pero no necesariamente prestaron más. Al revés, por una regulación que puso Obama llamado el Dodd-Frank, lo hizo más difícil a personas, más regulaciones para dar créditos. Lo hizo más difícil para coger créditos. Así que, ¿qué hicieron los bancos? Agarraron ese dinero, y fueron a la bolsa de valores, y compraron acciones. Les voy a enseñar la prueba. A ver, ¿quiénes son los accionistas más grandes? Son, en la bolsa, son los bancos. Ahora, otra herramienta que hizo el FED, FED, fue un programa genioso, y lo digo sarcásticamente, genioso, que se crearon, que se llamaba Quantitative Easing. El Quantitative Easing es simple. Estados Unidos consigue dinero de impuestos. Cuando tú vas a trabajar en Estados Unidos, te quitan entre 18 a casi 40% de tu sueldo, dependiendo cuánto ganas, y mandas eso al IRS, que es el departamento del Treasury, en impuestos. Pagas otros tipos de impuestos también. Ahora, cuando ese impuesto no alcanza, porque el gobierno se gasta más que lo que genera, el gobierno imita lo que se llaman Bonds. Solo para dar un ejemplo. Por ejemplo, a Estados Unidos le entra 2 trillones de dólares en impuestos, pero se gasta 3 y medio trillones. ¿Cómo agarra la diferencial? No es que dice, es una deuda. Se endeuda con esos 1.5 trillones. ¿Y cómo se endeuda? Emiten lo que se llaman bonos, que puedes comprar en tu mismo correo de bolsa, puedes comprar bonos del gobierno. Y esos bonos se los puedes prestar a un año, a cinco, a diez años al gobierno, y te pagan un interés. Por ejemplo, 1%, 2%, 3%, dependiendo cuántos años le prestas al gobierno. Y cualquier persona en el mundo puede comprar este bono. Ahora, ¿qué hicieron? Hicieron un programa que se llama Quantitative Easing, que fue, y lo llamaron Quantitative Easing 1, y de ahí inyectaron otra vez, que hicieron Quantitative Easing 2, 3, 4, hasta ahora que ya pararon. Pero, ¿qué era el propósito de este? El FED imprimió dinero. Fue la máquina, imprimió dinero. ¿Ok? Billetes de 100 aquí, ¿verdad? Y compró estos bonos del gobierno. ¿Ok? Compraron estos bonds del gobierno. ¿Ok? Con estos, para ayudar, imprimieron, imprimieron, y imprimieron, compraron. ¿Ok? Así que, ¿qué ocurre? Que el Treasury ahora le paga interés al FED. ¿Y el FED? ¿De quién es el dueño del FED? De compañías privadas. Personas privadas. Como los Rockefellers, como los Rothschilds, que son dueños de casi todo el banco central. Y este interés viene de los impuestos, obviamente. Pero, el propósito de imprimir, inyectar dinero, era que como inyectaban dinero, ¿Ok? El Tesoro, ¿a dónde guarda su dinero? En los bancos. ¿Ok? Le daba más liquidez a los bancos. ¿Qué hizo los bancos? Compraron más acciones. Y más acciones. Y más acciones. Porque tenían tanto dinero en liquidez. Porque esta imprimisión de dinero fueron trillones. ¿Ok? La primera vez fue como 500 billones. La otra vez otros 200. De ahí, mensualmente, casi eran 500 billones. En total, después de casi 8 años, fueron trillones de dólares. ¿Ok? Que casi duro de comprender cuánto dinero es un trillón de dólares. Y compraron más, más y más acciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué está ocurriendo? es que las tasas de intereses ¿Ok? Están a punto de empezar a subir. ¿Ok? Ya el FED ha hablado. Se reúne otra vez la primera semana de noviembre. No espero que van a hacer nada la semana de noviembre. ¿Por qué? La primera es porque va a ser la elección es la segunda martes de noviembre. No creo que la van a mover antes del... Sería bien raro que muevan pero el próximo reunión es el lunes. ¿Qué ocurre? Cuando ellos empiecen a subir estas tasas de intereses estos bancos ¿Qué tienen que hacer? Para reponer las deudas al FED tienen que vender sus acciones ¿Ok? Que han comprado ¿Ok? Y ellos son los más grandes inversionistas así que cuando ellos empiezan a vender estas acciones ¿Ok? Para reponer los préstamos del FED porque no quieren pagar un high interest rate van a empezar y van a empezar a... Y esto va a causar para... En mi opinión y en la opinión de muchos analistas hemos visto ¿Ok? Desde 2008 hasta ahora por todo esto lo que han hecho una de las burbujas más grandes en historia del FED de la... la historia de los Estados Unidos ¿Veis? Una de las burbujas más grandes ¿Ok? Ah... Y... si sabes correctamente y entiendes que es una burbuja crea una oportunidad inmensa para ganar miles y miles y hay... y siete personas millones de dólares cuando explote esta burbuja y pueden verlo miren lo que hizo la acción de Apple desde 2000 cuando empezaron a inyectar en el 2009 de 15 dólares a 113 dólares puedes agarrar cualquier acción quieres ver la bolsa de valores SPY que es el símbolo de la bolsa mira lo que ha hecho 2009 a la alza 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 y ya puedes ver solo viendo el gráfico que ya le está costando seguir porque todo este dinero como han parado el dinero de inyección ok? ha parado y si no me crees que los bancos son los más grandes inversionistas ve a financeyahoo.com pon Apple por ejemplo y tú dices cualquier acción voy a escoger Apple para un ejemplo y pones aquí holders ¿quiénes son los accionistas más grandes? ok? aquí te dicen las personas el que más individuo como persona es Arthur Levinson tiene un millón de acciones muchos piensan que eso es bastante pero miren los bancos Vanguard Group 330 millones State Street Group 209 millones 58 millones Bank of New York 60 millones Northern Trust 69 millones ok? cuando ellos empiecen a vender estas acciones va a bajar puedes ver que un millón no es nada de acciones comparado a lo que tienen los bancos y eso es lo que ha causado muchos dicen no es que la economía está fabulosa la única razón que la bolsa ha subido es por esta falsa impresión de dinero vemos aquí miren esta movida ¿qué va a ocurrir? esto es como inflaron un globo tarde o temprano cuando ellos empiecen a vender va a corregir y yo creo que va a regresar a los niveles o a la mitad del nivel donde estaba que es una caída inmensa SPY lo vemos en el QQQ les voy a enseñar como aprovechar y ganar miles de esta bajada ok? y fue interesante si vieron el último debate entre Hillary y Trump Trump mencionó esto que hay una burbuja inmensa en la bolsa de valores ok? y por esto por el QE por los bancos y lo dijo que era por el Ferry y los banqueros y pueden ver aquí miren el incremento inmenso ok? que ha tenido la bolsa no puede sostener este movimiento ok? va a haber una corrección inmensa si Apple hizo Split hace unos años es una buena página que pueden ver ahí y pueden ver la deuda nacional del país ok? aquí pueden ver lo que estaba hablando por ejemplo si miran lo que le entra al gobierno 1.9 trillones ok? es lo que le entra en impuestos todas las diferentes formas que agarran pero gastan 3.8 trillones al año así que diferencial ok? es lo que se va en rojo ok? ahora mismo estamos 19 trillones en deuda así que alguien que diga que el país está bien como oigo no voy a poner lados aquí pero no quiero hablar de política si eres pro Trump o pro Hillary no voy a hablar de por quien tu vas eso no me importa por quien te gusta pero por ejemplo hay un partido que dice que el país está fabuloso ok? no creo que ningún país que deuda 19 trillones de dólares está en buen estado y sigue prestando a otros lugares y endeudándose más que esta es la otra bomba nuclear yo digo es cuando esta deuda cuando ya no puede pagar solo en intereses va a llegar a un punto donde los intereses no van a poder acumularse ok? así que así que esto es lo que creo y lo que yo creo una de las cosas que iba a tocar hoy no es tanto el election pero esta burbuja lo pueden ver en los gráficos miren QQQ agarren cualquier acción pongo visa miren la acción de visa de 2009 de 10 dólares hasta 80 dólares viendo la alza aquí ya se está viendo que ya no tiene la fuerza y lo que le tomo te garantizo y no importa que gane Hillary o Trump yo digo en noviembre cualquiera que gane va a haber un colapso inmenso por la culpa del gobierno presente si yo digo no importa si quien gane a la izquierda o a la derecha igual va va a haber un colapso inmenso en este stock market sin tocar con otros temas que también podría estar varios meses explicándole varias cosas que está ocurriendo en el economy lo bonito de esto malo o bien vamos a poder aprovechar esta caída ok y por lo menos cuando haya un colapso inmenso vas a poder aprovechar y creo que es literalmente oportunidad en la vida para ganar una fortuna inmensa cuando explote este bubble ok así que aquí pueden ver cualquier acción como baja voy a abrir preguntas antes que continúe sobre este lugar ok una consulta Vicente como sabemos cuáles acciones están más inflados ya que aquí estaremos los puts más jugosos si le voy a enseñar como ver uno de los lugares más fácil de ver viendo el SPY obviamente va a haber compañías individuales que la podemos aprovechar pero si no sabemos qué empresa en particular va a caer podría ser jugarle solo un put a largo plazo al SPY que yo creo que va a caer y les voy a explicar a los nuevos los que no saben lo que es un put es un tipo de inversión que gana si cae las acciones vamos a ver cuando crees que puede reventar la burbuja para qué meses yo creo que en la reunión de enero cuando empiece yo creo que solo lo están aguantando para estas elecciones porque ellos saben que si cae la bolsa antes de las bolsas de las elecciones es una victoria para el otro partido ahora están en poder los demócratas sería una victoria para los republicanos similar a lo que dio la victoria a Obama por ejemplo fue la crisis que cayó yo creo que están aguantando a las elecciones y yo creo que después de elecciones enero en la reunión de enero cuando tiene el Fed y empiecen a subir la tasa de interés en enero yo creo que esa va a ser la primera movida y ahí es donde va a empezar a desinflarse la burbuja ahora qué ocurre cuando cae la otra pregunta era con el dólar si estás invirtiendo en divisas en Forex cuando cae la bolsa de valores ok cuál es el refugio ok todo el mundo va y saca acciones y lo pone en qué en dólares lo guarda en el banco porque tienen pánico cuando está cayendo cuando está colapsando como lo pasó en el 2008 cuando hubo el colapso en el 2008 si tú miras cualquier gráfico por ejemplo si tú miras vamos a ver si nos da tanto tiempo atrás no creo que nos dé tantos años vamos a ver euro aquí es el euro dólar voy a poner el mensual comprimirlo a ver si nos da sí pueden acabar ver ahí miren en el 2008 el euro estaba en 1.51 y en julio cuando fue la crisis llegó a bajar hasta casi 1.15 quiere decir el euro bajando el dólar subiendo en valor si no hay crisis el dólar se fortalece porque la gente va a pánico y mantienen su dinero en cash o en dólares la moneda todavía más hasta que no está esta deuda nacional todavía es la moneda más fuerte este es un problema que yo creo que vamos a ver no el próximo año pero yo creo que en la próxima década esta va a ser si no se corrige que no miro que ningún político está especialmente la izquierda no no quieren reducir gastos nadie le gusta escuchar que hay que reducir gastos al revés quieren gastar más y más y más dinero ok así que vamos a continuar ahí así que cómo se compra y cómo se vende en la bolsa de valores compramos y vendemos ok el primer paso que tienen que hacer para poder comprar los que es abrir una cuenta con un corredor porque todas las compras es la que te da la conexión a la bolsa de valores esto es lo que se llama un broker ok un broker ok es una compañía que te piensa como un banco que ellos te conectan a la bolsa de valores ellos cobran comisiones ellos no te dicen que comprar ellos te hacen la ejecución de la transacción y hay miles de brokers estos brokers te cobran entre yo diría entre 5 a 20 dólares ok y aquí pueden ver varios de los brokers que a mí me gusta por ejemplo como Options Express Choice Trade E-Trade Thinkorswim estas son las páginas de corredores que puedes abrir cuenta con ellos ellos te cobran cada vez que hacen una transacción entre 5 a 20 dólares ok por ejemplo Thinkorswim hay algunos como Thinkorswim y E-Trade que tienes que averiguar si abren en ciertos países no abren en todos los países estos dos casi abren en todos los países Options Express y Choice Trade para clientes en casi cualquier parte del mundo todos estos te dan la opción de abrir una cuenta práctica o abrir una cuenta real les voy a enseñar como abrir una de práctica y una real para abrir una cuenta real es bien simple llenas una aplicación llenas un formulario si eres ciudadano de Estados Unidos llenas un W9 si eres residente o ciudadano de Estados Unidos y ese formulario simplemente es que pagas impuestos sobre las ganancias obviamente si no tienes ganancias no pagas impuestos si tuviste bastante ganancias pagas impuestos o un W8 si eres extranjero no pagas impuestos tienes que llenar un documento de no pagas impuestos en Estados Unidos tendrías que chequear tu país local para ver si si te cobran localmente impuestos es como abrir una cuenta bancaria llenas con un pasaporte un DPI una licencia de conducir un recibo de agua luz teléfono o estado de cuenta banco algo que tenga tu dirección para abrir así que por ejemplo si yo voy aquí a un ejemplo de uno no tienen que usar este broker pueden usar cualquier corredor que quieran por ejemplo Choice Trade y mira como casi todos tienen aquí Open an Account o si vas a Options Express o si vas a Think or Swim este es uno de los mejorcitos también lo que cambia de corredores hay algunos por ejemplo Think or Swim creo que tienes que abrir con $2,500 Options Express tienes que abrir con $500 Choice Trade creo que no ponen un mínimo así que eso también cambia la comisión cambia el mínimo que te piden cambia y tienes que chequear que abra en todos los países por ejemplo aquí te puedes decir Open an Account y casi todas las aplicaciones las puedes llenar ahí mismito en línea ok mira como esto te dice si eres ciudadano americano si eres un residente si eres ciudadano de otro país si no eres ni ciudadano ni residente ok ahí te dice como abrir la cuenta igual aquí voy a ver el ejemplo de Choice Trade los otros Choice Trade aquí te dejan abrir una cuenta de práctica mira donde dice Register for a Virtual Account abro pongo mi nombre email y te dan usuario y contraseña ok y esto va a ser igual cuando tu abres tu cuenta real y depositas dinero con el broker como depositas dinero mandas una transferencia de banco a tu cuenta con ellos después que abriste la después que te aprobaron la cuenta o lo haces por un cheque electrónico si estás dentro de Estados Unidos si estás fuera de Estados Unidos siempre va a ser por transferencia y de aquí entras a tu cuenta a ver este va a dar un usuario y contraseña ok voy a poner aquí la contraseña entro aquí a la cuenta ok y pongo aquí por ejemplo cualquier símbolo Apple ok en la cuenta práctica te dan 100 mil cuando tengas tu cuenta real te va a decir cuánto tienes y mira como aquí te dice si quieres comprar una acción el precio de compra está en 113.46 el precio de venta está en 113.36 ok vamos a ver preguntas hasta ahora si ellos no tienen limit right thinkersroom es uno de los que me gusta solo creo que tienen un mínimo dependiendo con cuánto dinero tienes para abrir si abren para Guatemala abren casi todo obviamente el software que ellos usan es bien completo tiene bastantes herramientas pero para alguien novato lo podría confundir right pero creo que el choice trade es uno de los más fáciles para novatos después que ya tienen experiencia entonces thinkersroom es uno de los mejores para entender la aplicación el spread es igual con cualquier broker lo que cambia es la comisión el spread es la diferencia entre el precio de compra y venta la pregunta es alguno que puedes depositar con tarjeta de crédito por ley nacional ok la única ningún corredor en Estados Unidos te permite con tarjeta de crédito pero hay un corredor que está en Bahamas así que Bahamas que ellos no siguen las leyes de Estados Unidos ok ellos están en Bahamas solamente así que ellos si te dejan con tarjeta de crédito porque los corredores de Forex si puedes abrir con tarjeta los corredores de bolsa no lo único que puedes abrir con tarjeta de crédito que no tienes que seguir las regulaciones de Estados Unidos es share trader vamos a ver otra pregunta si la thinkersroom es una más completa la plataforma es increíble es buenísima la única razón que no a los nuevos es un poquito complicado aprender a usarla si ya eres experiencia es fácil pero para un novato recomendaría empezar en una que es más simplificada o si estás dispuesto a aprenderla podrías usar la de thinkerswim ok ahora una vez abres la cuenta por ejemplo ahí que abriste vamos a dar el ejemplo con choice trade abres la cuenta si yo quiero comprar una acción de apple es muy fácil voy aquí a trade buy por ejemplo si quiero comprar una acción puedo poner aquí una acción ahora hay una cosa que la puedo comprar al mercado o la puedo comprar al límite al mercado quiere decir que estoy comprando a cualquier precio si el mercado se mueve por ejemplo de 113.46 a 113.56 ok si yo puse el mercado me va a comprar a cualquier precio porque el precio del mercado constantemente está cambiando ahora mismo lo puedo estar viendo en 46 pero si la bolsa estuviera abierta posiblemente ahora la acción esté en 114 porque ya se movió a New York y yo estoy viendo un precio demorado y mando la orden al mercado y me termina comprando a 114 a lo mejor yo no quería comprarla a 114 si yo le quiero poner un tope que estos son los dos tipos de orden que yo recomiendo usar es limit ok y un límite básicamente le puedo decir ok cómpramela pero siempre cuando cuando manda la orden y llega a la bolsa siempre cuando esté menos de 113 dólares y 50 centavos en la bolsa por ejemplo o 113 60 centavos el límite que tú quieras y pones aquí trade now ok y ya pusiste la la orden ok ahora cuando tú compras la acción por ejemplo una que nosotros compramos hace unos meses que me gustó CPRX ok que costaba cerquita de cuando la compramos fue como en 75 centavos estaba la acción y ha subido a 1.46 así que casi duplicamos nuestra inversión ok esta acción cuando tú compras una acción ok el corredor te las guarda ahí en tu cuenta y por ejemplo si compraste mil acciones a 70 centavos quiere decir que invertiste 700 dólares y si hoy vendes esas mil acciones a 1 dólar y 46 centavos ok esos valen 1.460 así que te ganaste 700 dólares aguantándola todo junio julio agosto y septiembre y si quieres venderla ahora mismo o puedes seguir aguantándola para más tiempo ok por ejemplo una que me gustó que la publiqué hace unos días REN que estaba a 2 dólares ok y en varios días subió a 2 dólares y 40 centavos quiere decir que si compraste mil acciones a 2 dólares te costó 2 mil dólares y hoy un día después las mil acciones a 2 dólares y 40 centavos son 2 mil 400 te ganaste 400 dólares en ese movimiento ok por ejemplo una que me gusta a mí a largo plazo y estos son el estilo que comprarías a largo plazo por ejemplo NIHD que está a 3 dólares con 14 centavos ok yo creo que vamos a la alza yo creo que va a estar en 4.25 4.50 en los próximos meses por ejemplo otra que me gusta es AXU que que ahora está en un lugar donde ha rebotado varias veces 1.58 y yo creo que va a estar más de 3 dólares en los próximos meses así que ese sería comprar este es el estilo comprar y vender acciones comprar y vender acciones recomendaría para alguien porque compraste hoy y muy probable vas a estar varios meses en esa transacción ok es para alguien y no tienes que estar vigilándola todos los días es alguien que no quiere estar vigilando los trades en la bolsa valores también te da la opción de comprar y vender en vez de comprar las acciones de comprar y vender las opciones ok y hay dos tipos de opciones ok y puedes ver aquí cuando tú entras a tu plataforma por ejemplo si yo quiero comprar Apple puedo comprar Stock pero también aquí puedo comprar Options 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 son contratos que estamos comprando derechos no estamos comprando la acción estamos comprando derechos sobre esas acciones ok hay un tipo y solo hay dos tipos de estos contratos hay unos que se llaman calls que compramos si creemos que la acción va a ir a la alza compramos el derecho de comprar las acciones a un cierto precio pero hay un tipo de acción de contrato que se llaman Up Puts que estamos comprando el derecho de vender las acciones y este es el tipo que tienes que aprender para ganar dinero cuando la bolsa empieza a caer porque estamos comprando el derecho de vender la acción a un cierto precio y voy a explicar como funcionan estos contratos primero cada contrato que tu compras tiene el derecho sobre 100 acciones ok así que por ejemplo vamos a ver el ejemplo de Apple si miras la acción de Apple o vamos a ver Under Armour para dar un ejemplo Under Armour que es la empresa que hace ropa de zapatos ropa deportiva lo que usan muchos de los equipos de fútbol americano igual que Nike para los uniformes o para ir al gimnasio no necesariamente solo de deportes la acción de Under Armour está en 38 41 si yo creo que la acción puedo comprar las acciones o puedo comprar opciones sobre esa acción si yo creo que la acción en los próximos meses va a subir arriba de 38 puedo comprar lo que se llaman calls y bien importante porque aprender esto porque voy a enseñar una forma como dije el seminario este y todo este mes voy a estar dando estos seminarios para aprovechar lo máximo y el día la semana antes de las elecciones en vivo a todos los miembros voy a enseñar como yo coloco un trade que voy a colocar más de 6 figuras quiere decir más de 100 mil dólares es tan confiado que estoy sobre la transacción que vamos a hacer y lo voy a hacer en vivo y la vamos a vigilar después de las elecciones y dependiendo quién gane ok vamos a ver cuánto dinero ganamos del movimiento así que mientras todo el mundo está viendo las elecciones ok y viendo si gana Trump o Hillary y peleándose si quién gana si Trump es mejor o Hillary es mejor y se están peleando nosotros vamos a poder ganar dinero en vez de estar peleando quién es mejor si Trump o Hillary al final si gana Trump o Hillary el gobierno nunca soluciona tu vida ok tú tienes que solucionar tu vida obviamente si entra comunismo obviamente si te afectaría el gobierno pero si mientras y cuando no haya comunismo no importa quién gane pero si podemos aprovechar las elecciones a ganar bastante capital sobre esa transición y voy a explicar una de las estrategias que vamos a hacer con esto pero ahora vamos a hablar de calls si yo creo que calls si creo que Under Armour va a subir voy a comprar por ejemplo aquí UA Under Armour ok y una de las cosas que tienes que elegir cuando tú compras opciones es antes de qué fecha va a subir ok porque se vencen los contratos y que yo puedo decir ok yo creo que antes de noviembre 18 que las elecciones en Estados Unidos es el martes siempre son los martes en Estados Unidos en Latinoamérica tienden a ser los domingos en Estados Unidos historialmente siempre han sido los martes y mucho era por en los tiempos antiguos en Estados Unidos le tomaba todo el fin de semana a viajar a poder ir a lugares de votar por eso se quedó la tradición de aunque ahora puede votar en cada esquina antes no era de esa forma y por eso se ha mantenido todos los martes las elecciones así que es el aquí el noviembre 8 así que yo puedo decir ok yo creo que va a subir Under Armour antes de noviembre 18 y mira como me publica ok así que lo primero que yo escojo es la fecha de expiración ok así que yo necesito si yo compro un call necesito que Under Armour suba antes de noviembre 18 y lo segundo que yo escojo es arriba de que precio creo que va subir porque miren como tiene el precio de compra y venta y el strike price que yo elijo yo digo arriba de que precio por ejemplo si yo creo que Under Armour va a estar arriba de 40 dólares de aquí a noviembre el contrato me cuesta ok cada acción me cuesta 145 pero acuérdense que un contrato es de 100 acciones así que 100 acciones 1 dólar y 45 centavos son 145 dólares ok porque siempre un contrato controladas así que siempre multiplicas el precio que miras aquí por 100 este es el precio que yo puedo comprar este es el precio al cual yo puedo vender el contrato la diferencia es el spread lo que se gana el market maker ahora que ocurre yo compro el contrato hoy diciendo la acción de compro el derecho de comprar las acciones a 40 ese derecho me costó 1.45 lo que estoy diciendo es que creo que Under Armour va a estar arriba de 40 antes de enero perdón antes de noviembre 18 que ocurre si Under Armour empieza a subir y vamos a decir el día de la elección o antes de la elección noviembre 2 Under Armour está en 44 dólares yo compre el derecho de 40 dólares a 1.45 que ocurre que cuando la acción sube el valor del derecho también sube y va a subir mínimo el diferencial hay varios componentes que van a aprender cuando ya sean miembros de nosotros estudiantes que te vamos a dar un curso todo sobre opciones aquí solo estamos tocando por arriba para que entiendan el concepto de options ok de 40 a 44 son 4 dólares quiere decir que esta opción que yo compre en 1.45 va a costar alrededor de 4 dólares así que casi 300% de retorno que no conozco muchos bancos que te paguen 300% en un mes lo que puede ocurrir esto que quiere decir esto que compraste en 145 dólares y lo vendes en 400 ahora imagínate si compraste 10 contratos invertiste 1450 y lo vendiste los 10 contratos en 4000 dólares en esta subida de Under Armour ahora la misma manera funciona los puts solo al revés el put pienso lo que es como una apuesta que tú estás apostando que la acción va a bajar ok por ejemplo yo puedo decir yo creo que la acción de Under Armour va a bajar abajo de 145 dólares perdón de 37.50 así que yo puedo decir ok en vez de subir si yo pienso que Under Armour va a caer yo puedo decir ok 37.50 de aquí yo creo que antes de noviembre 18 la acción de Under Armour va a bajar ok cuánto cuesta esa opción puedo ver aquí 37.50 cuesta un dólar con 80 centavos quiere decir que un contrato que tiene 100 acciones a 1.80 estamos hablando de 180 dólares ok si cae ok empezamos a ganar dinero todo lo que baje abajo de 37.50 ganamos porque hoy lo compré en 180 pero como baje la acción ok porque yo compré el derecho a 37.50 hoy a 1.80 pero si esta acción cae por ejemplo a 30 dólares yo tengo el derecho de venderlas a 37.50 quiere decir que me gano 7.50 así que lo que yo pagué hoy 1.80 sube el valor a por ejemplo si cae a 30 dólares 750 así que invertiste 180 dólares se convirtieron 750 si invertiste 1800 se convirtieron en 7500 ok claro hasta ahora sobre puts y calls y en este estoy hablando de concepto hay más cosas sobre options pero obviamente en media hora una hora no podemos cubrir todo pero lo importante es saber que los calls agarran valor cuando sube la acción y los puts agarran valor suben en valor cuando la acción baja en valor ok vamos a abrir preguntas ok recuerden que están diciendo que el put no fue muy claro el put no fue muy claro ok el put recuerden el put ok estamos comprando el derecho de vender las acciones al precio de ejecución recuerden que el precio de ejecución también se conoce como el strike price ok tengo el derecho de venderlas así que cuando yo pagué por ejemplo underarmor ok que yo yo estoy comprando el derecho de poder vender underarmor a 37.50 así que pase lo que pase yo puedo vender underarmor a 37.50 ese derecho me costó 1.80 ok yo compré el derecho de poder vender underarmor a 37.50 ahora cuando vale ese derecho si las acciones caen porque si las acciones caen a 30 yo puedo comprarlas a 30 y venderlas a 37.50 así que yo pienso es como comprar un seguro que si se te quema tu carro te van a dar X cantidad así que aquí digo que si se quema la acción me tienen que dar 37.50 por la acción así que si la acción baja a un dólar todavía me tienen que dar 37.50 porque yo compré ese seguro para las acciones y esto es lo que vamos a ganar porque si la bolsa baja por ejemplo si el SPY yo puedo comprar PUTS sobre el SPY ok que son las 500 empresas así que si estas 500 empresas van a la baja ok yo gano dinero porque puedo comprar un PUT ok sobre esta acción y esto es el lo que los profesionales hacen muchos que no saben solo piensan que pueden ganar a la alza y solo inviertan comprando acciones solo esto pero los profesionales saben de los PUT y los CAUS y eso es lo que les estoy enseñando a ustedes para poder aprovechar la misma ventaja que hacen los grandes tomar ventaja de estas oportunidades que el mercado te da ok buena pregunta ahí dice como pierdo dinero obviamente si yo compro un CAU por ejemplo si yo compro un CAU en Under Armour regresemos al ejemplo de Under Armour si yo compre el 40 CAU y Under Armour en vez de subir bajo ok yo tengo hasta noviembre 18 que ocurre noviembre 18 se vence mis acciones mi contrato perdón no las acciones las acciones si compraste las acciones nunca se vence pero si compraste opciones si se vence noviembre aquí en este ejemplo 18 pierdo mi inversión que obviamente el contrato nunca puedes perder más de lo que invertiste es decir que si tu invertiste compraste a 1.45 ok el día no has perdido hasta que se vence porque puede bajar mañana pero si se mueve antes de la acción empieza a subir todavía ganas cuando no ganas es cuando llega noviembre 18 y no se ha ponido arriba de 40 dólares el valor baja a 0 ok y perdiste los 145 dólares ok otra buena pregunta ahí dice ¿puedo venderla cuando expire o antes? tienes que venderla antes que expire así que puedes venderla si la compras hoy la puedes vender en la tarde si la compras hoy la puedes vender mañana si quieres o la puedes esperar una semana dos semanas el tiempo que le tome a tu acción que se mueva siempre y cuando sea antes de la fecha de expiración así que si compras el de noviembre ahora si tu dices quiero asegurarme darme más tiempo para que se mueva mira hay fechas puedes comprar enero lo que cuesta un poquito más de dinero y tu puedes comprar abril ok si yo digo ok yo creo que Under Armour va a subir pero me quiero dar hasta abril para que suba ahora por darme más tiempo el mismo contrato de 40 cuesta un poquito más cuesta 3 dólares con 60 centavos que el de noviembre como estaba comprando menos tiempo me cuesta 1.45 ahora la ventaja de abril es que tengo más tiempo para que se mueva las acciones ahora les voy a enseñar una estrategia ok que puedes ganar si sube como les gustaría aprender una estrategia que puedes ganar si la acción sube o si la acción baja no importa en que dirección va por ejemplo como las elecciones esta es la estrategia sabemos que dependiendo y lo podemos ver de los años pasados ok cuando en Estados Unidos hay dos partidos hay demócratas y hay republicanos ok las demócratas son la izquierda que tienen sus ideologías los republicanos son la derecha tienen su ideología ok por ejemplo para el partido demócratas esta corriendo Hillary y para el partido republicano esta corriendo Donald Trump ok la derecha es izquierda ok ahora dependiendo quien gane ok por ejemplo como las elecciones pasadas que era Obama para los demócratas y los republicanos era Romney Romney se llamaba su primer nombre era Mitt Romney ok obviamente no sabíamos quien iba a ganar ok en las últimas elecciones pero yo sabía que los inversionistas los demócratas piensan en subir impuestos ok taxes es una de las trademarks de ellos los republicanos creen en las a las empresas ponerle menos impuesto porque si tienen más dinero crean más trabajo los demócratas creen que los que ganan más dinero deberían de pagar más impuestos por ejemplo esa es una diferencia entre republicanos y democrats otra por ejemplo es cosas que no afectan la economía por ejemplo como abortos los demócratas creen que deberían ser legales los abortos los republicanos creen que deberían ser ilegales otras casamientos entre mismo sexo demócratas creen que deberían ser permitidos republicanos creen que no deben de ser permitidos otra diferencia por ejemplo demócratas creen en militar pequeño republicanos creen en militar que la fuerza militar debe ser más fuerte así que tienen diferencias bien son polos opuestos básicamente obviamente no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro solo estoy explicando las diferencias por eso si miran un republicans demócratas no se llevan muy bien piensan totalmente diferente son diferentes formas de pensamiento ahora lo que sí puedo decir es que las bolsas tienden a favorecer que ganen los republicanos obviamente porque van a poner menos impuestos a las empresas si Apple le ponen menos impuestos la acción va a subir los demócratas piensan en impuestos más altos para las empresas realmente eso afecta así que dependiendo quien gana y especialmente cuando hay polos opuestos por ejemplo en esta elección que son porque hay veces que son republicanos que pueden tener algunos pensamientos demócratas o un demócata que puede tener ciertos pensamientos republicanos pero en esta elección son bien polos opuestos Hillary es bien marcada demócata ok y Trump es bien marcado a la derecha así que por eso creo igual que en la última elección Obama era bien marcado a la izquierda ok también otra otra cosa regulaciones leyes como de impuestos los demócratas creen en más leyes más regulaciones republicanos no les gusta que el gobierno regule sus vidas hay que haga tantas leyes que el gobierno regule sus vidas así que es una otra diferencia entre republicans y demócratas ok ahora por ejemplo Romney no era tan era a lo mejor aquí en el medio era como medio democrat y medio republican ok porque tenía ciertos pensamientos demócratas ok y todavía hubo movimientos sabía que si Obama ganaba los próximos días después de la elección iban a bajar ok si Romney ganaba que es lo que los inversionistas grandes querían iba a subir ahora que pasó obviamente sabemos ya la historia ganó y pueden verlo ahí en 2012 en noviembre ok y aquí tuvo la bajada esta fuerte ok cayó como dos semanas y después empezó a a subir pero la reacción inicial creo que la bolsa siempre digo que tiene memoria pequeña ok porque la reacción inicial era bajar todos estaban tristes porque había ganado Obama los inversionistas de bolsa estoy hablando había gente obviamente que estaba contenta y bajó inicialmente aumenta largo plazo subió por todo lo que había explicado de inyección de capital que siguió imprimiendo dinero las tasas de intereses bajas pero inicialmente fue una caída ok ahora yo creo que en estas elecciones vamos a ver y esta fue una caída interesante porque fue casi de 135 a como 115 que fue como 20 puntos en menos de dos semanas que es bastante dinero ahora yo creo aquí pueden ver otra bajada yo creo que en esta elección podría haber una mega o subida o mega bajada dependiendo quien gane ok porque son más por los opuestos romney perdón hillary y obama se piensan por eso siempre se pelean porque nunca piensan por los opuestos ok tienen diferentes formas de pensar ok así que aquí yo creo que va a ver ahora como podemos ganar nadie sabe obviamente puedes tratar de pronosticar las encuestas pero las encuestas nunca están si saben de encuestas nunca están correctas por ejemplo puedes verlo hasta ahora Trump en todas las encuestas de los partidos republicanos cuando estaba corriendo todo el mundo lo tenía perdiendo contra Bush contra Marco Rubio contra todo el mundo y ganaba tenían perdiendo por 5 puntos ganaba por 20 así que esas encuestas nunca son correctas nadie sabe hasta noviembre 8 ahora lo que si sabemos es que va a haber un movimiento o alcista o bajista como podemos ganar de ese movimiento podemos ganar aplicando lo que se llama un straddle ok la estrategia se llama straddle y después en un curso avanzado cuando ya sean miembros les voy a enseñar otra más avanzada que se llama strangles ok pero un straddle ok es que compramos un call y un put a la vez por ejemplo yo no sé si va a ganar Trump o si va a ganar Hillary ok puedes tener tu favorito si te gusta más a Hillary si te gusta más a Trump ok pero nadie sabe quién va ganar ahora puedes ver como la bolsa ya se está preparando para la elección mira como se está ha ido lateral miren como han ido lateral 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 se ha mantenido en este rango porque está esperando a ver quién gana para reventar o fuerte a la alza las siguientes semanas o fuerte a la baja ahora cómo podemos aprovechar esto es el straddle y el straddle sería comprar por ejemplo yo puedo comprar el que se vence noviembre de 18 que serían dos semanas después ok la acción es aquí así que dos semanas después de la elección o podría comprar los de enero que serían dos meses después de la elección que se vence lo que puedo hacer es comprar un call ok y un put ahora muchos me van a decir ok si yo compro un call me cuesta 2.65 si yo compro un put ok cuesta 1.80 ok que serían 4 dólares con así que pagando los dos voy a invertir 445 dólares ok correcto Christian buena pregunta dice todos modos el FED va a modificar las tasas gane uno o el otro y subiría desde la producción una ruptura importante la burbuja correcto yo creo que va a haber dos movidas aquí va a haber una en las elecciones inicialmente porque recuerden que digo los inversionistas tienden a ser impulsivos que van a estar enojados si gana Hillary o va a estar enojados si gana Trump y va a mover la bolsa inicial yo digo de noviembre en el mes de noviembre y de ahí va a haber otra oportunidad en enero cuando muevan la tasa de intereses y la burbuja colapse la movida que yo creo que aunque va a ser fuerte y nos va a producir bastante dinero va a ser dos o tres semanas por reacción a la bolsa a las elecciones después en enero vamos a ver otra oportunidad para la reserva federal cuando empiece a moverse correcto it's all about human behavior ok recuerden que los bancos tienen sus favoritos a quien apoya porque te veo que la política es bien yo digo sucia no se mira mucho de atrás quien está financiando las campañas de estos candidatos ok ya tienen sus favoritos que saben que si no gana un partido no va a estar favorecido van a vender sus acciones eso es todo impulsivo hay un libro bueno se llama Animal Instincts y es sobre el comportamiento de la economía que se mueve basado en las perspectivas de las personas igual la bolsa se mueve basado en la perspectiva de la bolsa así que aquí lo que sí sabemos que va a haber una movida inicialmente suficiente a la alza o si vean lo que yo sé es que no se va a mantener lo único que a mí me importa es que no se mantenga lateral que no se mantenga el mismo precio y yo sé que es yo diría casi imposible que se va a mantener al al mismo precio más con tan controversial que ha sido estas campañas así que aquí yo sé que va a haber un movement fuerte a un lado o al otro así que por ejemplo si yo agarro SPY y regresando al ejemplo del straddle ok y voy a comprar el november straddle por ejemplo novembre como si diciembre para darme suficiente tiempo puedo comprar novembre 18 ok y puedo comprar aquí un call y un put en este ejemplo perdón voy a quitar el de underarmor me va a costar 805 ahora que ocurre invierto 805 como gano en esto si sube la bolsa y vamos a decir se va a 230 ok yo pagué 805 por los dos por el call y por el put si sube la bolsa y vamos a decir va a 230 el SPY ok yo estoy comprando 215 va a subir el call va a tener un valor de 15 dólares el put va a valer cero ok voy a perder todo el put voy a ganar en el call pero recuerden cuanto pagué yo 800 dólares ok porque cada contrato es de 100 y compre en 8 dólares son 800 y lo voy a vender en 1500 dólares así que duplique mi inversión y esto va a ocurrir en en días como la vez pasada fue 3 días que nos tomó duplicamos tu inversión así que si pones 100 mil dólares duplicaste a 200 mil si pones mil dólares duplicaste a a 2000 en días ahora vamos a decir al revés que la bolsa cae y cae a 200 después de la elección entonces va a ser inverso yo pagué 805 por los dos entonces el call va a valer cero el put va a valer 15 dólares es un ejemplo si cae más ganamos más ok pero yo pagué por los dos yo voy a poder vender el put por 15 dólares cuando solo pagué por los dos 805 ok cuál es mi riesgo como dije por eso porque no lo uso siempre porque hay veces que va a lateral ahora cuando son elecciones mis favoritas son una de las que más mueve mercado así que aquí no me importa si suba o baje lo único que yo quiero es que no se mantenga igual yo quiero que haya un movimiento grande en la bolsa ok preguntas sobre el straddle ok y cuando se acerque straddle a todos los que son miembros de nuestro estudiante que voy a explicar cómo se pueden escribir para aprender más sobre la bolsa con nosotros van a poder les voy a dar exacto la inversión que yo voy a hacer y cuándo hacerla ok así que aquí obviamente lo que necesito es que se mueva si solo se baja un dólar voy a perder si solo subo un dólar necesito que haga suficiente dirección en un lado o el otro ok por ejemplo tengo varias por ejemplo esta es una que yo tengo puesto un straddle ahora que yo creo que ha ido lateral yo creo que va a romper a la alza o la baja por ejemplo tengo un straddle en FXE que podemos ver que también que es el euro yo creo que va a haber un movimiento grande porque mira como lado lateral casi siempre cuando forma estos patrones hay movimientos que les voy a enseñar cómo encontrar otras oportunidades para usar esta estrategia por ejemplo UA Under Armour también fue lateral es una que yo creo que va a romper a la alza o la baja así que va a haber varias oportunidades y quieres combinar ciertas cosas que miras en el gráfico con condiciones en el mundo para aprovechar estas oportunidades y las lecciones es una que yo espero cuatro años para ver es mi favorito tiempo se compra juntos el call y el put ok así que se va a comprar el call y se va a comprar el put y de ahí solo vemos el resultado quien gana y la reacción recuerda que es un martes así que la bolsa está abierta el mismo martes la gente está votando noviembre 8 ok y si lo ponemos cuando se acerca más la bolsa más barato va a ser la opción noviembre 8 van a votar todo el día y no se sabe el resultado hasta la noche pero la bolsa está abierta ese día así que tú todavía puedes ponerlo hasta noviembre 8 y entonces el 9 10 11 12 13 se va a ir moviendo dependiendo quien gane o la alcista o bajista el 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 market y ahí vamos a ganar en este movimiento en el straddle ok y esto lo ponemos bastante lo hacemos no solamente con elecciones elecciones son una de mis favoritas pero puedes aplicar esta estrategia en varias veces en el año cuando hay condiciones por ejemplo ahora como el euro creo que va a romper ah bmw otra que yo creo que hace un mes pusimos con esta acción right tso mira como estaba yendo lateral que era el petróleo y sabía que iba a romper a la alza o a la baja y terminó rompiendo a la alza ok porque tenía el mismo comportamiento de mercado lateral aquí compramos un compote y terminó rompiendo alcista bueno en forex no puedes hacerlo porque no puedes poner un call y un put podrías poner a la alza o la baja pero y va a haber fortalecer o debilitar dependiendo quien gana pero yo creo que la bolsa como tienen options puedes jugar el euro por ejemplo que yo creo que va a haber movida fuerte en el dólar dependiendo quien gane puedes jugar esta como straddle que la tenemos puesta como straddle así que va a haber varios trades que vamos a poder aprovechar como straddle clara pregunta sobre lo que es el straddle y como tomar ventajas y esta es una de las favoritas digo la llevo las ultimas 4 lecciones llevo haciendo esta strategy y siempre me ha dado mas del 100% de retorno en dias ok ahora diariamente muchos me dicen que usas diariamente nosotros tenemos varias herramientas por ejemplo una herramienta que tenemos es un software que yo puedo ver aquí cuales fueron las órdenes mas grandes de hoy de calls y puts por ejemplo aqui yo puedo ver en value on size voy a poner aqui size alguien puso un put ok por ejemplo alguien puso un put invertido 383 mil dolares en pepsi sabe si que alguien esta apostando que pepsi alguien grande esta apostando que pepsi ok va a caer abajo de 105 dolares compro el 105 que es una herramienta que nosotros hemos desarrollado para poder ver este tipo de trades que podemos ver esto esta herramienta tambien nos va a ayudar porque vamos a poder ver antes de las elecciones ok vamos a poder ver como los grandes los que tienen mas informacion que nosotros los que fondos de inversión los bancos a donde ellos estan colocando su dinero como estan posicionando su dinero asi que este software que tenemos va a ser bien valioso antes de la accion ver a donde estan colocando sus trades en que accion estan colocando las las transacciones ok asi que esta es una forma de aprender obviamente no van a aprender todo aqui hay tanto complejo en la la bolsa pero si es algo que les gusta les gustaria aprender y empezar como un nuevo negocio nosotros somos una compañia de educacion enseñamos como invertir en la bolsa de valores y tenemos un paquete que se llama el professional traders package que yo digo si el error muy comun es muchos tratan de aprender solo es como tratar de aprender a volar un avion solo si tratas de volar un avion solo vas a estrellarte como aqui como esta foto ok tienes que aprender con alguien que te va a enseñar a ser exitoso ok así que cuando tienes nuestro curso vas a tener el software que ahora incluimos no el seasonal software incluimos el software que puedas ver las acciones los trades grandes que lo llamamos el option shark tienes acceso a las clases todas las semanas los lunes a miércoles tienes clases que hacemos y enseñamos diferentes temas a aprender así que siempre estás aprendiendo nuevo así que puedes extender estas clases en vivo puedes verla desde tu casa ok y puedes ver todas las clases quedan grabadas así que después que termina la clase puedes ver la clase grabada y tenemos un sitio web donde te damos acceso inmediato donde tú puedes ver pasadas clases grabadas también te vamos a dar nuestras recomendaciones lo que las acciones que a mi yo estoy comprando lo que yo estoy vendiendo y vas a tener recomendaciones en los dos mercados en divisas por ejemplo hace unos días di la recomendación del australiano dólar ok por ejemplo que el australiano iba a bajar y por ejemplo esa recomendación va a 686 dólares positivo ok y la pongo las recomendaciones se dan en un grupo de whatsapp ok que tenemos un grupo whatsapp también te digo las acciones hace unos días puse esa acción de rent que me gustaba comprar rent como estaba como en 2.10 y subió a 2.35 ok los straddles hay el straddle por ejemplo de fx y el de ua todo eso los posteé en el grupo ese de whatsapp así que voy a darle las alertas y lo bonito del grupo whatsapp que nunca te pierdes una alerta porque siempre tienes tu celular la gente se olvida todo menos su celular siempre está con su celular y puede ver las recomendaciones que ahí yo pongo lo que yo estoy comprando ahora todos los días tienes acceso de lunes a jueves a las 6 y media hora centroamérica 8 y media hora de miami hacemos algo que se llama el club de forex y de bolsa porque forex es el mercado de visas bolsa las acciones donde yo doy lo que a mi me gusta las recomendaciones y analizamos y porque me gusta ciertas acciones ok así que todos los días tienes mis recomendaciones y lo que yo estoy viendo en el mercado lo que yo pienso que va a pasar en las elecciones con el fed con lo que quiere de lunes a jueves hacemos todos los días el club de bolsa ok así que ¿cuánto cuesta para tener acceso a nuestra membresía? hay dos opciones una que puedes pagar anualmente $1,995 y te da nuestra asesoría nuestra enseñanza o la que puedes pagar una vez y no pagas anualmente que es por vida que es $3,495 ok así que yo digo por menos de lo que tú pagas un semestre en la universidad tienes nuestro entrenamiento y lo bonito de este entrenamiento es que he tenido estudiantes que con una transacción ganan tres veces lo que pagaron el curso solo con lo que van a poner en el straddle de las elecciones van a ganar dependiendo de cuánto coloquen ganan mucho más el curso le podría salir gratis con lo que van a invertir ok así que si están interesados en nuestro entrenamiento pueden contactar a Jonathan Jonathan es el asesor él es el que ayuda a hacer las inscripciones el asesor de sobre nuestros cursos te va a ayudar a abrir tu cuenta de bolsa si no sabes cómo abrirla a guiarte paso a paso yo soy el que te entreno más los otros coaches que tenemos pero Jonathan te va a ayudar a inscribirte y le puedes acceder a Jonathan por Skype este es su Skype puedes llamar a cualquiera si estás en Centroamérica o si estás en Estados Unidos ok cualquiera de los dos números te conecta con Jonathan ok o le puedes escribir un correo electrónico a Jonathan y decir que te contacte cualquier duda que tengan hagan una lista de dudas que tengan sobre la bolsa de valores contacten a a Jonathan que él te ayude a resolver todas estas preguntas así que ahora voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas algunas más preguntas que hayan tenido vamos a ver aquí gracias ahí Luigi gusto saludarte ahí Luigi solo escriban ahí en el chat de donde son ahí está siempre me gusta ver siempre tenemos estudiantes de todas partes del mundo conectados escriban de que país son Argentina excelente Cristian Muñoz México Enrique excelente Ecuador Colombia tenemos las Naciones Unidas soy de Colombia pero vivo en Argentina excelente Walter saludos ahí Julián Jennifer Argentina vive en New York ¿verdad Jennifer? yes excelente venezuela 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 Miami signo por donde vive en que país en Miami oh excelente ten cuidado ahora con el hurricane está yendo directo ojalá que se desvíe obviamente va a rozar Miami ahí el huracán ahora Julián España pero muy tarde para mí madrugada ahí de España mi papá es español Julián Jaime saludos Jaime de Miami sí bastante trabajo voy a prepararse para el huracán poner los shutters y comprar todo sí lo voy a poner grabado voy a postearlo en el Facebook grabado para los que no vieron toda la sesión voy a postearlo grabado y siempre en nuestras clases también las grabamos así que pueden ver las grabadas sí el horario excelente Diego de Guatemala tenemos la David excelente tenemos gente de todas partes del mundo y eso es lo bonito ver que todas partes del mundo cualquier parte que vivas yo viajo bastante por todo Centroamérica Sudamérica y Sud de la Florida mucho cualquier parte que estés puedes trabajar este negocio puede estar comprando y vendiendo de Pennsylvania excelente ok así que muy feliz noche a todos voy a postearlo en el Facebook en la página de nosotros de aprenda sobre la bolsa valores la sesión está grabada la grabamos para que puedan repasar la información también cualquier duda que tengan contacten nuestra oficina y con gusto les resolvemos cualquier pregunta así que feliz noche a todos éxitos y realmente aprenden ojalá que les despierta el deseo de aprender porque es algo fascinante de mí yo empecé de los 18 años tengo 35 años ahora tengo aunque todavía estoy joven ya tengo casi más de 17 años en este negocio empecé una edad joven a aprender sobre cómo invertir tuve suerte que tuve varios mentores que me enseñó sobre esto así que es uno que todos siempre todos los días estás aprendiendo así que lo importante es coger algo y que te enseñe nuevas estrategias nuevas herramientas que están saliendo siempre el curso es ilimitado porque hacemos todas las semanas y vas aprendiendo diferentes temas todas las semanas ok así que no hay un fecha de vencimiento que eso es la ventaja porque no es como otro curso que te dice ven un fin de semana y aprendiste vas a ver que vas a poder aprender repasar la información y todos los días estar aprendiendo algo nuevo porque yo siempre estoy estudiando siempre estoy leyendo libros siempre estoy informándome cualquier estrategia nueva que yo aprenda de analizar el mercado la enseño todas las semanas en las sesiones que hacemos semanalmente ok así que es todo ahora las clases son lunes martes y miércoles de 7 a como 8 una hora 3 veces por semana ok así que es lo que tienes que tener por lo menos 3 horas a los clubs de bolsa todos los días que son como media hora para darle tiempo a aprender todas las semanas y de ahí vas a tener acceso a la sección de todos los cursos grabados que ahí tenemos más de 200 horas de cursos grabados ok así que yo diría por lo menos tener 3 a 5 horas por semana para poder dedicarle a esto ok aprender para estudiarte todas las sesiones que hacemos semanalmente ok así que feliz noche a todos éxitos cualquier otra duda sin pena llámenos Jonathan está de lunes a viernes en la oficina así que ahí cualquier duda contáctenlo por Skype y los que ya son estudiantes siempre pueden resolver cualquier duda con él él siempre está en su Skype o los teléfonos o su correo electrónico le dice mira contáctame y él te llama en cualquier parte del mundo que estés ok así que éxitos y prepárense va a tener un mes para recomendaría que vayan abriendo la cuenta de la bolsa para estar listos para las elecciones para poder aprovechar esa transacción éxitos feliz noche a todos a todos a todos a todos Gracias.